En esta oportunidad vamos a escuchar al Ejecutivo de la Cor de la Ciudad del Alto, a Marcelo Maita, quien ha salido a cuestionar a Felipe Quispe por tener la iniciativa de revocar a Eva Copa. Marcelo Maita ha salido también en la defensa de su alcaldesa. Hoy ha dicho Eva Copa no tiene miedo al revocatorio y si tiene miedo al revocatorio, ¿por qué salen a criticar a Felipe Quispe? Sí tiene miedo, por eso que está hablando Marcelo Maita, porque si Eva Copa no tuviera miedo, Marcelo Maita no saldría el día de hoy. Ellos han salido en defensa porque tienen miedo. Entonces hoy también Marcelo Maita ya está hablando cosas incoherentes. Esto es parte de la estrategia. Yo no sé quién asesora a Eva Copa, yo no sé quién le está mal asesorando decir, oye, mira, di que Evo Morales está detrás, hazte la víctima. Y la verdad que es lamentable, Evo Morales no está para perder el tiempo. Pueden cosas que eso lo tiene que solucionar la misma población y no venir a decir cosas incoherentes que no se ajustan a la realidad ni a la verdad. Creen que con eso van a paralizar el revocatorio. El pueblo, la ciudad del alto tomará sus propias determinaciones. Hoy si el pueblo quiere revocar a Eva Copa, es porque el pueblo quiere desarrollo, quiere obras que no lo está viendo hasta estos momentos. También Marcelo Maita anunció que se viene coordinando para convocar a un congreso del MAS y que se debería llevar en la ciudad del alto. Son estas clases de personas que hoy yo no sé quién asesora a este Marcelo Maita y todavía es del Acorde del Alto. La verdad que este tipo no sabe dónde está parado. De acuerdo a las leyes, a las normas, al estatuto, el único que puede convocar a un congreso es Evo Morales. Cualquier otra persona no sirve lo que hace. Evo Morales tiene el reconocimiento del jurado nacional del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y es el único que puede convocar a elecciones a que no vengan acá a tratar de confundir al pueblo. Vamos a escuchar pasajes de sus declaraciones. Nos lo han impulsado y bueno, se ha dado luz a ver a través del tribunal electoral. Pero hay que preguntarse de quién viene este proceso de vocatorio. En todo caso, ¿quién lo ha impulsado? Es el señor Felipe Quispe. ¿Y quién es Felipe Quispe? Debemos de preguntarnos todos los altenes y alteñas. El señor Felipe Quispe indica que es ejecutivo de la Federación de Gremiales del Centro Norte. Sin embargo, nosotros podemos conlovar que no es así. El señor Felipe Quispe deberá tener seguramente un par de organizaciones y eso no le da derecho a hablar a nombre de la familia gremial de los 14 distritos. Dentro de la Corea del Alto está la verdadera federación de gremiales con legalidad y legitimidad. ¿Qué quiero decir con ello? Personería jurídica y resolución ministerial. En ese sentido, además, hay que ver el antecedente que tiene el señor Felipe Quispe, que siempre ha estado trabajando con la derecha, brazo operador de Soledad Chapetón, de Ortiz, incluso en el mismo gobierno de facto, y así mismo hoy por hoy con el señor Evo Morales. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que ellos han tenido muchas reuniones internas. Alguna vez estuvimos también nosotros denunciando que había un búnker político dentro de lo que es la Procuraduría, donde el señor Felipe Quispe, concejales del Alto y del ALA Radical han estado presentes planificando todo este tipo de acciones. De todas maneras, hay que preguntarse también, ¿el señor Felipe Quispe de dónde estará siendo financiado? ¿De dónde está traiendo los recursos económicos? Porque esto no es así, se necesita mucha platita para hacer este revocatorio. Y sabemos todos los alteños y alteñas de dónde está siendo financiado. Por el ALA Radical Evista. Ahora bien, hay procedimiento, evidentemente, en torno a lo que es este revocatorio. Un 30% de lo que es el patrón electoral que tienen que firmar los libros, actas, etc. Y en ese sentido, seguramente avanzar. Y bueno, ayer la alcaldesa ha sido clara. No hay miedo en torno a este proceso de desevocatorio. Creemos nosotros como organizaciones sociales, estamos apoyando a nuestra alcaldesa, evidentemente. Y en torno a ello, pues, eso seguramente va a proceder de los compañeros que están impulsando este desevocatorio, pero no va a tener incidencia. ¿Por qué? Porque las verdaderas organizaciones sociales, como es la Corre del Alto, la PQ, o de los hermanos del autotransporte, vamos a hacer también un trabajo para incidir a nuestras bases a que no vayan a firmar, porque estarían siendo engañados por este señor Felipe Quispe, porque lo que en lo personal él busca es, en principio, hacerle caso a su jefato, que es el señor Evo Morales, de desestabilizar el gobierno municipal y, pues, empoderarse en torno a un tema político para más adelante. Es decir, son angurias personales que están llevando a cabo para hacer o impulsar este desevocatorio. Hermano, durante la jornada pasada, la alcaldesa Eva Copa retó a diputados de la Ciudad del Alto, concejales de la Ciudad del Alto del Movimiento del Socialismo, quien también ha señalado que estas autoridades estarían escondiendo detrás de otras personas. Y ha señalado que den la cara. ¿Qué opinan al respecto? ¿Será así? ¿No será así? Claro que sí. Tomando en cuenta que... Es verdad, ¿no? Mi disculpa, hermana, es verdad lo que menciona la alcaldesa. Sabemos que estos concejales y diputados, que son supuestamente representantes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, ante el Consejo Municipal, son los que también están, pues, impulsando en coordinación con estos sujetos, como el señor Felipe Quispe y otros, para impulsar este desevocatorio y estar detrás de las oficinas, por debajo, impulsando. Es verdad, y además que hay que preguntarles, ¿qué hicieron por la Ciudad del Alto? ¿Qué trajeron a la Ciudad del Alto? ¿Qué ante el proyecto de ley presentaron a favor de la Ciudad del Alto? Nada. Y, pues, más se dedican a defender a su jefe, que es el señor Evo Morales de Chapare. Y esa es una verdadera llamada de atención que se debe de hacer a estos supuestos padres de la patria, concejales que no se presentan a la orbe alteña. Y se esconde, utilizando como títere al señor Felipe Quispe, que también tiene seguramente sus aspiraciones políticas, pero este tipo de personas camaleones, porque ha estado con la derecha ahora con Evo Morales, lo que simplemente es buscar apetitos personales para más adelante, ¿no? Y como organizaciones sociales, vuelvo a insistir, hermana Vilma, tampoco nosotros vamos a permitir que se desestabilice el gobierno municipal, así como lo hemos indicado para el gobierno nacional, porque esto es un cronograma de trabajo por parte de la ala radical del MAS para prácticamente desestabilizar a todo el gobierno nacional. No lo vamos a permitir, hasta las organizaciones sociales, vamos a bajar a nuestros distintos ampliados reuniones, asambleas generales, para informar de manera abierta a todas nuestras bases sociales y no dejarse engañar con este proceso de desevocatoria. Hermano Marcelo, desde la Central Obrera Regional, ¿se confirma que el exmandatario Evo Morales estaría financiando esta revocatoria? Mire, ¿de dónde sacaría el presupuesto del señor Felipe Quispe? Hay antecedentes, ya le indicaba el búnker político que era la Procuraduría General del Estado, que nosotros hemos denunciado. Dice ser gremiada, la familia gremiada no maneja cantidades inmensas de dinero. Se se une con concejales de la ciudad del Alto afines al señor Evo Morales, diputados, de la misma manera. Entonces, sabemos por lógica que de dónde está siendo financiado el señor Felipe Quispe. Esa es una gran verdad que vamos a desenmarcarar más adelante. Hermano, muchas gracias. Es el punto de vista desde la Central Obrera Regional de la Ciudad del Alto. Usted ha señalado que también se va a socializar para que nuestros hermanos no sean engañados. ¿De qué forma? ¿A partir de cuándo iniciaría? Bueno, inmediatamente. Hoy nos estamos uniendo a la Asamblea de la Alternidad también para hacer un cronograma del trabajo, porque tampoco vamos a permitir que este señor, al final, señor Evo Morales, pretenda desestabilizar el gobierno municipal y, además, con ello desestabilizar también a nuestra Asamblea de la Alternidad, porque nos ha costado a nosotros las autoridades sindicales unirnos en pensamiento político e ideológico, porque cada quien piensa distinto. Pero lo que nos ha unido en esta Asamblea de la Alternidad es el desarrollo por Urbe Alteña. En ese sentido, vamos a trabajar en ello. Insisto, esto va a pasar también por informar a nuestras distintas bases sociales, porque nosotros, detrás de nosotros, tenemos la verdadera base social. Y así siempre lo hemos demostrado ya en nuestros desfiles, en nuestras marchas de protesta, etc. Van a incidir ante la sociedad que no se dejen engañar por este señor Felipe Quispe. Vamos a desenmarcarar ante nuestras bases quiénes, qué es lo que quieren y a dónde quieren llegar. Y en ello, pues, hacer este trabajo para que este señor no engañe una vez más a la población. Hermano Ejecutivo, ¿usted cree que será suficiente una quermes para el financiamiento de la revocatoria? Porque Felipe Quispe, durante la jornada pasada, ha señalado que va a realizar una quermes. Justamente, por esa razón, nosotros denunciamos e instamos a la prensa a investigar al señor Felipe Quispe de dónde está consiguiendo los recursos económicos que se necesita para impulsar este revocatorio. Porque no es gratis y estamos hablando de una buena cantidad en específico de dinero. Ha indicado de que vamos a hacer quermeses, aportes. ¿Es un chiste o qué? Se necesitan recursos económicos grandes para impulsar este revocatorio, que es un 30% del patrón electoral. Estamos hablando de más de 300 mil firmas que tiene que asumir, en todo caso, llenar esos libros de actas. Por lo tanto, aquí el gasto es encerrado y sabemos de dónde viene, que es del ala radical del MAS, desde el Chapare. Y pues, eso también, seguramente, por el mismo peso específico que tiene, más adelante se va a descubrir. Hermano Ejecutivo, cambiando de ámbito informativo, aprovechando su presencia en este medio de comunicación, nosotros queremos conocer la población, también quiere conocer desde su punto de vista. Recordemos, se ha realizado un congreso de las seis federaciones en el departamento de Cochabamba, en el cual hay las determinaciones, el desconocer a las autoridades electas y también han quitado el apoyo al gobierno nacional. Otro de los puntos que esto abaste del congreso realizado en la OCAEña, ya que desde la entidad se rechazó este congreso. Ahora, se viene un nuevo congreso. ¿Cuáles son los preparativos, hermano? Bueno, eso está en manos en convocar este nuevo congreso de la Nacional del Movimiento Socialismo, es decir, dentro de lo que es la estructura, que seguramente ya se están organizando, pero esto ya en coordinación con lo que es los hermanos del Pacto de Unidad Intercultural, el SEDSUL, se ve Bartolina, CONAMAC, etc. Lo que nosotros hemos sugerido es, evidentemente, que este nuevo congreso se lleve dentro de la ciudad de Al-Ato, donde estemos presentes o invitados todas las verdaderas organizaciones sociales, y no así excluidos, como lo ha hecho el señor Evo Morales, y entre cuatro paredes, con su gente afín, pues ya estaba todo cocinado y se han autoproclamado. No ha primado el centralismo democrático, sino nuevamente el dedazo del señor Evo Morales. Por lo tanto, este nuevo congreso que se va a realizar tiene que primar el centralismo democrático. El debate amplio que tiene que haber y seguramente emergerán nuevos líderes dentro de lo que es este nuevo congreso. Ellos dicen los del trópico de que han desconocido al presidente, al vicepresidente, etc. Ellos no pueden desconocer la voluntad del pueblo boliviano, porque nosotros los hemos elegido. El presidente no ha sido señalado bajo dedo, porque la población lo ha elegido mediante urnas. Por lo tanto, para nosotros, lo que ellos piensan es que respetamos su opinión personal, pero no tiene incidencia dentro de la ciudad del Álvaro. Hermano, muchas gracias. Esperamos un próximo contacto. Ya estamos en el último mes de la gestión 2023, ya que también hay diferentes actividades desde las entidades y también el cierre de gestión. Para culminar, por favor, el mensaje. Sí, simplemente queremos decir a todos los salteos y salteñas de no dejarse engañar. Aquí hay mano negra del señor Evo Morales a través de sus operadores políticos, señor Felipe Quispe y otros, que seguramente bajo prebendas están operando dentro de la ciudad del Alto. Y una vez más, recomendamos a los hermanos de la prensa investigar de dónde está siendo financiado para impulsar esta revocatoria en contra de nuestra alcaldesa de Bacupa. Desde las organizaciones sociales tienen todo nuestro respaldo, de la alcaldesa y en torno a ello a seguir trabajando por el desarrollo de la urbe alteña. Muchas gracias, hermana B. Muchas gracias. Esperamos.